Querida familia vegana, muy buenos días. Les doy la bienvenida a Cocina Vegan Fácil. Los invito a suscribirse al canal, es gratis. Subimos videos todos los lunes y todos los viernes. Ahí pueden encontrar muchas recetas ricas y fáciles como la que hoy me van a acompañar a hacer. Pues hoy tenemos una rica soya con papa y calabacitas que nos va a quedar deliciosa. Así que acompáñenme, vamos a hacerla. Soya con calabacitas y papas. Para esta receta necesitamos una taza de soya hidratada con agua caliente, tres calabacitas cortadas en medias lunas o como ustedes gusten cortarlas, seis tomates verdes, 350 gramos de papitas de cambray, media cebolla en julianas, unas ramas de cilantro lavadas y desinfectadas, sin venas ni semillas, medio limón, sal fina, sal de mar, tres cucharadas de pepita de calabaza tostadas, dos dientes de ajo rallados y aceite vegetal. Ponemos las papitas dentro de una cacerola honda, colocamos la cacerola sobre la estufa, agregamos agua caliente a cubrirlas, agregamos una cucharadita de sal de mar, encendemos el fuego a fuego medio y esperamos a que hiervan. Como ven ya empezaron a hervir las papitas y a partir de este momento las dejaremos hervir por 25 minutos. Mientras hierven las papitas vamos a preparar la soya. Le colamos el agua a la soya y con las manos muy limpias exprimimos bien todo el líquido y las vamos colocando dentro de un bol. Exprimimos el jugo de medio limón dentro de la soya, agregamos un poco de sal fina y mezclamos bien, reservamos. Enseguida partimos los tomates a la mitad, retiramos la parte del tallo, los partimos en varias partes y los vamos agregando al vaso de la licuadora. Enseguida cortamos el poblano en trozos y lo agregamos a la licuadora. Agregamos la pepita tostada, las ramas de cilantro, una y media cucharadita de sal de mar, un poquito de agua y licuamos todo por un minuto aproximadamente. Ahora ponemos un sartén sobre la estufa, encendemos el fuego, esperamos a que caliente, agregamos un poco de aceite y vaciamos la soya para sofreírla aproximadamente por 3 minutos. Ya está lista, apagamos el fuego y reservamos. Ya han pasado los 25 minutos de estar hirviendo las papas, apagamos el fuego y les colamos el agua. Ponemos una cacerola honda sobre la estufa, encendemos a fuego medio y esperamos a que caliente. Agregamos un poco de aceite, agregamos la cebolla en julianas, añadimos el ajo y sofreímos moviendo por un minuto. Agregamos las calabacitas y mezclamos por 2 minutos. Agregamos la soya y mezclamos. Enseguida agregamos la salsa, mezclamos, tapamos y dejamos hervir por 15 minutos. Le quitamos la cáscara a las papitas. Bueno, se las pueden dejar si así desean. A mí me gustan sin cáscara. Y las vamos poniendo dentro de un bol. Destapamos la cacerola, probamos de sal. Para mí está bien. Recuerden que la sal es al gusto. Apagamos el fuego y agregamos las papitas. Las mezclamos para que se integren bien al guisado. Y así es como nos ha quedado este rico guisado de soya con calabacitas y papas. Familia, vamos a probar este guisado de soya con calabacitas y papas en una salsita verde. Déjenme decirles que este es un guiso súper completo porque tenemos muchas vitaminas del grupo B. B1, B2, B6, B9. Tenemos con la calabacita, con la papa. Con la calabacita tenemos dos antioxidantes que se llaman luteína y seaxantina. Que nos sirven para los ojos, para que estén bien nuestros ojitos. Y aparte, la soya tiene los 9 aminoácidos esenciales. O sea, tenemos proteína completa. Es un guiso en el que podemos eliminar totalmente la carne y los productos de origen animal. Porque aquí tenemos proteína de alto valor biológico y mejor que la de la carne. Madre, ¿cómo ves? Pues excelente. Tiene de todo. Claro, de todo. Así es que vamos a probar. Bien, aquí hay un pedacito de soya, una calabacita. ¿Se me fue la calabaza? Una papita. Ahí están. Ahí están. Falta una cebollita. Voy a meter mi mano. Este es mi plato. Así es que no me vayan a criticar. Me meten la mano, la comida. Es mi comida. Aquí está la cebolla. Aquí están todos. Vamos. Estoy disfrutando de estos sabores. Yo soy fan de la soya. Me encanta la soya. La soya deben prepararla para que sepa rico rico. Primero la deben de preparar. Tenemos cómo prepararla en el canal, pero rápidamente, como lo hizo mi madre. Primero la ponen a hidratarse en agua caliente. Después la exprimen. Le ponen limón, sal. La mezclan bien y les queda bien rica para después meterla a sofreír un poquito. Sí, ya la ocupan en cualquier guisado. En cualquier guisado les queda espectacular. Así es que familia, les recomiendo que hagan este guisito de soya texturizada con todas las proteínas y papitas y calabacitas con todos los minerales y las vitaminas. Así es que tenemos un canal alterno que se llama Cocina Vegan Fast Fast de velocidad, rapidez, porque tenemos las mismas recetas, pero en uno o dos minutitos subtituladas al inglés para que se las pasen a toda su familia en Estados Unidos, en Australia, en Japón, en China, en Marte, que están por allá explorando. A lo mejor hay vida ya, madre. Igual quieren ser veganos también. Igual, igual. En todos lados. Familia, hagan este guisito que está súper bueno, nutritivísimo y nos vemos en la próxima videoreceta. Qué rico te quedó, madre. Muy rico. Muy bueno. Así que pruébenlo, no se lo pierdan. Inspiración totalmente tuya, ¿no? Así del nirvana vegano, ¿verdad? ¿Te cayó? Sí. Sí. Sí.